muy bien gente bienvenido a una nueva reacción del canal hoy día voy a reaccionar el partido de everton versus cobresal lamentablemente no pude estar en el estadio por cuestión de tiempo pero voy a estar aquí en casa reaccionando al partido es un partido muy 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 importante porque los dos estamos peleando por la copa sudamericana cobresal está en sexto lugar y grabberton está en octavo lugar nosotros venimos de golear 4-1 palestino pero no hay que confiarse de cobresal porque también tiene sus cositas y ojalá que ganemos nomás a continuación voy a decir las alineaciones en primer lugar la de cobresal en el arco va a estar requena en defensa va a estar villalba va a estar contraria va a estar céspedes y va a estar pacheco en el medio campo va a estar porquera va a estar camargo y sepúlveda y en delantera va a estar cesar munder descanso y el puntero el ex ruletero cecilo waterman un nombre que es muy muy peligroso este año en conversar bueno en parte de everton en el arco va a estar el nuestro dios todo de polia en defensa va a estar el inigualable cheverria va a estar julio barrozo va a estar felipe campo en medio campo va a estar adrian sánchez va a estar alvaro madrid va a estar alex ibacachi va a estar brian carvallo como medio campista ofensivo y en la delantera va a estar la propuesta de pedro sánchez y va a estar propuesta también por sebastián sosa bueno esas son las alineaciones acaban de salir los jugadores para este encuentro entre everton y cobresal hoy qué nervio ahí sale waterman ahí está la gente de los del cerro hoy qué nervios este partido en serio muy importante para everton para clasificar a sudamericana sólo espero que ganemos vamos 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 a ver con cualquier momento para comenzar el partido el árbitro está viendo su reloj en cualquier momento va a pitar el árbitro comenzó 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 el partido entre everton y conversar por la fecha 27 del torneo local espero que ganemos más suerte a everton suerte los jugadores que esto es un partido muy importante tenemos que clasificar sí o sí la sudamericana tenemos que ganar bueno vamos también que mencionar que estamos invitados por una persona muy especial les presentamos a mario gente esperen que estoy ahora sí vivo la mario sí nuestro invitado especial para la reacción de hoy día muy intenso el partido de hoy día por la situación de sudamericana y eso fue contra cargas y hay contra cargas y señores y señores se viene everton y que buen pase y pégale 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 por favor no lavaró el portero como lo la paró la paró el portero lo dijo el mario estaba solo era era golazo de everton no me lo puedo creer un gol tan importante como esto no se pueden fallar honestamente no se puede fallar se viene pero sánchez era golazo de era golazo de everton se había sacado el portero pero sánchez pero al vez de ser gol es corte está preparando el centro para allá en caravaggio es muy importante que no puede que vaya a darle se viene el dono como el pase no más bueno el recorte eso sí dos recortes 3 recortes cuidado Te puede pegar, te puede pegar Y a la... Y a la... Pégale, pégale Oh, está solo No te lo puedo creer, por favor Cómo te falaste eso Esta la falla del partido Por favor Sebastián Sosa le pegó terrible Prácticamente de bajo el arco Le pegó terriblemente mal Sebastián Sosa ¿Sosa? Es impresionante Ojo, cuidado, se viene Cobresal Esto nos puede costar Caleta Centro, cuidado Oh, estamos igual Y terminó el primer tiempo Corrió de todos estos últimos minutos No te lo puedo creer Bien No vi qué pasó Pero cobraron penal Para Cobresal No sé qué pasó No entiendo Habría que ver la repetición Pero cobraron penal Para Cobresal Ocurrió de todo Bueno La falla debajo del arco de Se aspean Sosa Y ahora cobraron penal Algo dudoso Por Cobresal A ver qué veo la repetición A ver A ver Sí, es mano Sí, igual Igualmente es penal Para mí es penal Para Cobresal Está abierta la mano de Rodrigo Echeverría Y Qué horrible suerte Una Suerte Horrible En cualquier momento Nomás No podió parar Ningún penal Y... Gol 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 Te cobre sal Por la... Nos tienen que hacer un gol A los últimos minutos Justamente Al final del primer tiempo Nos tienen que hacer un gol De... AAAAAA Qué penal de... AAAAAA Nos fallamos un gol debajo del arco Y nos tienen que hacer un penal Super weón Somos... AAAAAA Empataron Terminó el primer tiempo de... BRUH Estamos empatando uno a uno Con este penal Terriblemente BRUH Comenzó el segundo tiempo Entre... Everton y Cobresal Empate uno a uno Momentáneamente Con el gol de cabeza De... Sebastián... Sosa Y después... El... Fallo... Horrible de Sebastián Sosa Y... Después... Momento después El... Penal... Que le cobraron a Cobresal Trae esa mano de... Rodrigo... Echeverria Espero que podamos jugar bien Este segundo tiempo Nomás porque lo que pasó en el primer tiempo Fue simplemente terrible Tiene... No... La paró el portero No te lo puedo creer Era golazo de Pedro Sánchez Un... Remate muy... Muy... Muy violento Muy bueno el portero Ojo puede haber roja para... Un... Jugador de Cobresal Hubo una... Falta más o menos brusca de... Hombre que está mencionando... Camargo... Ojo... No... Es para... Puede ser para Everton Hugo... Ugo... Codazo de un jugador de Everton Esto puede ser roja No te lo puedo creer Para mí va a ser roja para Everton Con esto No... Puede ser roja para... Para Cobresal A ver... Ojo... También puede ser para Cobresal Porque... Veo que... Entre... Entre un jugador de Everton Y entre un jugador de Cobresal Para que va a ser la roja Es lo que... Me pregunto... No, no es roja para el jugador Camargo, es roja, se va a la ducha el Calvito Y es roja para un jugador de Cobresal para Camargo Y se queda con 10 Cobresal, esto puede ser, puede impactar fuerte en el partido Avanzando, ganando metros, Barroso tocando con Berrío, se posesiona Barroso ¡Golazo! 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 Estamos en ventaja, trae esa frustrante falla y deja el penal Totenuado se adelanta Everton ¡Vamos! Creo que fue Bryan Carvalho con el cabezazo de Palomitas ¡Uy! ¡Golazo! Hay tiro libre para Everton de Viña del Mar Puede pasar cualquier cosa aquí La presencia de defensores y atacantes a la entrada del área Variando las acciones El cierto ¡Mira, tercero, golazo! ¡Cole Echeverry! ¡Vamos! ¡Alejando! Estamos ganando 3 a 1 ahora mismo Y lo hace Echeverry El jugador que siempre aparece para Everton Aparece el jugador El jugador clave para Everton Estamos ganando 3 a 1 Golazo Echeverry ¡Mira, güey, antiguo! Cuaterman Vizcano Ganando desde el fondo de Everton ¡Mesía! Y mientras abro la cámara Nos empata O sea, nos descuenta Cobresal Y bueno En vez de estar ganando 3 a 1 Ahora estamos ganando 3 a 2 Un remate violento No podíamos estar regalando los goles así Un gol súper tonto para regalarnos Confiamos que aleta Y ahora ganamos 3 a 2 Todavía no puedo creer el gol tonto que nos comió ¡Mesía! Es un jugador de ser una pechofriada ¡Imbécil! ¡Qué asco te das! Pechofriada más tonto ¡Qué pechofriada más asquerosa! ¿Cómo podemos estar ganando 3 a 2? Y es pechofriada Nos acaban de patar el partido Y cómo podemos estar ganando 3 a 1 Después nos hacen 2 goles ¡Qué horrible de Everton! ¡Dios mío! ¡Qué horrible! Está la peor pechofriada del Everton Un hombre menos Ganando 3 a 1 De la nada nos hacen 2 goles No entiendo ¿Cómo podemos estar ganando 3 a 1 y con 2 hombres? Y después de la nada estar empatando 3 a 3 No entiendo cómo podemos ser tan pechofrios ¿Cómo podemos ser tan confiados para no mantener una ventaja de 2 goles? No entiendo Esto es terrible Esto es una vergüenza Bueno, no entiendo ninguna buena Está a punto de terminar el partido entre Everton y Cogresal No entiendo cómo pasamos de ganar 3 a 1 Empatar 3 a 3 Honestamente estoy furioso En mi reacción en el gol De nuevo quitan el balón Están todos defensivos No debíamos haber estado así Y sí ¡Qué asquerosa pechofriada de Everton! Por favor Ya Suscríbanse al canal y denle like Nos vemos ¡Qué asquerosa pechofriada de Everton!